Bien, las tareas tienen dos modos de trabajarse, en el modo de programar manualmente y en el modo de autoprogramar. Conviene siempre que estén en autoprogramar para que los cálculos lo realice automáticamente el project. Fíjense, ahí está en programar manualmente, voy a escribir el nombre de una tarea y se pone en color verde el icono. Se pueden cambiar a mano y decir que esta se programó automáticamente, también se podría haber hecho desde la opción tareas-tareas. O directamente, donde dice modo, poner autoprogramar y que cada vez que se escribe una tarea nueva, se quede en forma autoprogramada. Bien.